El grupo de cooperativas conformadas por mujeres y emprendedoras de Ciudad Mujer son a partir de este lunes proveedoras de leche para el programa que beneficia actualmente a más de un millón de estudiantes en 2.289 centros educativos públicos a nivel nacional. La firma del convenio se realizó entre las representantes de las cooperativas, el ministro de Educación, Jato Asbun, y como testigo de honor, la primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, Panda Piñato. El presidente cuando pensó este proyecto podía haber decidido, como han decidido en los anteriores gobiernos, que solo dos o tres fueran los productores o las productoras. Sin embargo, decidió todo lo contrario porque a la base está la necesidad de redistribuir el ingreso para combatir la desigualdad y la pobreza. El Ministerio de Educación firmará centros convenios con distintas asociaciones y cooperativas que estarán proveiendo leche fluida y pasteurizada del programa Vaso de Leche. El proceso ha sido largo, difícil, pero creo que fue muy satisfactorio, pues ellas son verdaderas guerreras, esas mujeres que esperaron, que lucharon, tuvieron la paciencia porque queríamos que fuera más rápido el proceso. Las plantas pasteurizadoras que utilizarán estas productoras para garantizar la calidad de la leche fueron financiadas por el gobierno de Taiwán. Como cooperativa hemos recibido el apoyo de Ciudad Mujer desde el proceso de reorganización y estructuración para pasar a ser de una cooperativa de cinco mujeres socias a una cooperativa de 40 mujeres asociadas a la fecha, las cuales hemos sido capacitadas en diferentes temas como género, organización, trabajo en equipo, contabilidad, emprendedurismo, computación y manejo de vehículos, entre otros. De acuerdo a las autoridades, el Ministerio de Educación hará una inversión de 750 mil dólares en transferencias a las diferentes escuelas para que compren la leche a estas cooperativas en lo que queda del 2014.